Cuando recién hablaba Axel de haber declarado a la telefonía celular, a internet, servicio público, de modo tal que ya ninguna empresa disponga de la noche a la mañana a aumentar esos servicios sin autorización del Estado. Lo hice porque en gran medida me di cuenta que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no sé en cuántos otros lugares del país, había 6.000 chicos que no acceden a internet. Y como no tienen internet, no les llegan las clases de sus maestros. Y aquellos que propusieron volver a clases, yo les pregunté, pero eso es poner en riesgo la salud de nuestros chicos. La solución no es arriesgar la solución de nuestros chicos, la solución es que los servicios públicos lleguen a todos, la solución es que todos tengan internet, la solución es que todos tengan telefonía celular accesible en un país donde viven 45 millones de personas y hay más de 60 millones de celulares.